Hola amigos, estamos aquí en un nuevo video El día de hoy Nos encontramos en la fecha de enero Estamos entrando el año 2021 Y hay disculpen Madrugamos el día de hoy Madrugamos Si nada más queremos blogear como es un sábado aquí Ya con nuestra nueva vida Ya refontados Y quisimos blogearles como es nuestro día de hoy Estoy muy emocionado porque mi hermano Enrique Grajeda Ahí se los encargo que lo sigan en sus redes sociales Tiene canciones en Spotify también Aquí va a aparecer Síganlo, escuchen sus canciones Y estoy muy emocionado porque el día de hoy Va a grabar una canción que yo le compuse Yo compuse esa canción como en diciembre más o menos del año pasado Y ahorita la vamos a ir a grabar Ella va a hacer los coros junto con Kike Va a hacer los coros Yo también voy a hacer los coros Y pues yo voy a estar ahí cantando la canción Eso es lo que queremos compartirle el día de hoy Así que ¡A Coco compáñenos! Lo que vamos a grabar ahorita De verdad que me gustó mucho como quedó Porque es una canción que mi hermano me pidió en especial Unas palabras en específico Todo muy personalizado Pero me siento muy identificado yo también con esa canción Es una canción con mucho sentimiento Con mucho amor Que se tiene que cantar de una manera muy profunda Para que se pueda percibir el mensaje Y estoy emocionado porque La verdad es que no practiqué Desde que la compuse no practiqué Pero yo espero que Como me siento identificado Yo también siento esas palabras Siento esa canción Yo sé que va a salir algo bueno Y espero que les guste mucho Que la puedan reproducir Muchas veces en el canal de mi hermano Aquí sale en Spotify Para que vayan a escucharla Y también la vamos a subir al canal de Luisito Grageda Ajá Y ahorita va a ser para Aquí en doble L Nada más para bloguear Como el detrás de cámaras De lo que se va a hacer En el canal de mi hermano En Spotify Y en el canal de Luisito Grageda Aquí mismo en YouTube Así que si quieres ver la canción terminada Corre a mi canal A Luisito A suscribirse y activar las notificaciones Para cuando se sube el video Por allá El video oficial Lo puedan ver y lo puedan disfrutar Y ponle ahí en los comentarios Si te gustó Si no te gustó Qué mejorar Qué cambiar Y si entendiste el mensaje Para quién va dirigida Al final pues está súper claro Pero fuera de todo eso Esperemos que sea una música Una letra que muchas personas Se puedan sentir identificadas Que la puedan sentir también Sabemos que hay muchos casos parecidos Y por eso es que también La quisimos compartir con todos ustedes Así es Así que Bueno pues ya nos encontramos Aquí en el lugar Donde vamos a producir La nueva song Ya estamos acá Y nos encontramos Con el tremendo Enrique Está de este lado A ver con Buenas palabras Pues tengo Un gusto de De tener una colaboración Con Con doble L Con una canción Que Acá mi hermano Jorge Me ayudó a A realizar Y pues ahorita Nos vamos a ir a A grabar un poquito De esa canción Esperemos Que les guste ¿Mande? ¿Qué pasó? Que les guste mucho Pues dile pues Ok esperemos que les guste mucho Estamos muy emocionados Y Ahorita vamos a seguir documentando todo Así que ¡A co 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 compañeros! ¡Legas! Pues ya nos encontramos Aquí en la casa productora De Santiago Reyes Santiago Reyes Production Aquí lo tenemos Ya Lo pueden seguir En sus redes sociales Que va a aparecer De este lado Síganlo Tienen una música Muy perrona Y estamos listos ya Para grabar Los versos Y los coros Con estos tremendos Cracks Que va a aparecer Y los coros Que va a aparecer Altyaz Que va a aparecer Como hacerte recordar Lo que quizá puedas olvidar Que amo verte reír Que es difícil continuar Y no pude regresar Me perdí tus primeros pasos Me perdí en verte crecer Me perdí en verte crecer Extraño escucharte Te habla Me perdí en verte crecer Me perdí en verte crecer ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! Como podrán notar No grabamos la despedida del video Y aquí estamos para despedirnos Ya como pudieron haber visto El día de hoy fue un día muy productivo Terminamos la canción La verdad es que sí fue un poco pesado Cansado Pero nos gustó mucho como quedó De hecho ahí se pueden ver en las escenas Que tenemos en el video Como ya están produciendo la canción Y la verdad es que me está gustando mucho Muchas gracias por vernos Muchas gracias por quedarse hasta el final Y también quiero hacer una mención especial Que... Bueno, les cuento un poquito Estábamos nosotros grabando Dentro de un fraccionamiento El fraccionamiento Pues obviamente no voy a decir cuál Pero es un fraccionamiento aquí en Tijuana De una zona muy exclusiva La verdad Muy bonita Y ahí está el productor Y nosotros empezamos a bloguear en la calle Dentro del fraccionamiento Como ustedes lo que ya vieron ellos Nos mandaron mensajitos Varias personas que viven ahí De verdad que nos dieron mucho Nos dio mucho gusto esos mensajes Algunos se los vamos a poner por aquí Para que vean que no es mentira Nos llenó de alegría Saber que ya nos están viendo Ya algunas personas Nos hablan en la calle Y que ven nuestros videos Pues muchas gracias Nos ponen muy contentos Sí, muchas gracias Y también estábamos un domingo Comiendo en una plaza muy concurrida De aquí de Tijuana Y llegó una personita muy especial A quererse tomar una foto con nosotros A nosotros se nos hizo así como Chistoso Sentimos muy curada La verdad Nos sentimos muy bien Muchas gracias Muchas, muchas gracias Sí, es la primera foto Que nos piden De doble L Junto O sea, de ver continuada De nosotros dos Y pues Nunca se nos va a olvidar Nos pusimos muy contentos Y nos hizo Literal Todo el día Muy felices Sí, de verdad Que muchas gracias Les dejamos la fotito Por aquí Y le damos promoción también A sus redes sociales Para que la silla Este lado Sí, porque ahí mismo Pues de la emoción Le pedimos Sus redes sociales Su Instagram Que nos dio Instagram De una página Que maneja Esa persona Y de su hermano También Sí, la maneja Su hermano Y ella De hecho Vamos a dejar El Instagram De las ventas Que ellos hacen Para que vayan Nosotros de verdad Repito Y siempre lo voy a decir Que esto lo hacemos Por nosotros Porque nos gusta Para tener recuerdos Propios Y pues lo compartimos Con ustedes Y a ustedes Les está gustando Muchas gracias Por todo el apoyo Por todas las muestras De cariño Que nos dan Y pues Este fue nuestro video Y nuestro vlog Del día de hoy Esperemos de verdad Que les haya mucho Mucho gustado Como nosotros Próximamente Va a estar la canción Ya arriba Tenemos más sorpresas Más videos Para ustedes Blogueando Nosotros iniciamos El 2021 Con el pie derecho Con la mano derecha Y todo este 2021 Trae torta Bajo el brazo Así que cuídense mucho Dios les bendiga Los amamos Nosotros seguimos En todas nuestras redes sociales Que van a aparecer Aquí Aquí Y aquí Y con esto Damos por concluido Nuestro video Del día de hoy Cuídense mucho Dios les bendiga Y nos vemos Pronto En el siguiente video Y Bye Bye Pleca Puedes hacer algo Puedes hacer algo Puedes hacer mucho Pero A ver puedes hacer Puedes hacer esto A ver si puedo Puedes hacer algo Gracias por ver el video